buenas tardes amigos estamos aquí con la señora la miana va que está preparando unos bocoles de aquí del rancho aquí ya le puso este frijol va molido y qué más le puso ahí manteca manteca de puerco manteca inca de cual manteca de pollo y le puso cilantro y este es masa de maíz y le puso tantita más seca para que sean más suaves un poquito suaves y este no le puso chile porque muchos le ponen chile así maltajado le puso para darle sabor ok entonces ahorita vamos a ver cómo van a quedar los bocoles y bueno los ingredientes son masa de maíz 100% maíz manteca de bueno usted le puso manteca de pollo y porque de pollo siempre le pone también se le puede poner de puerco aceite de puerco de res también aunque bueno pues aquí ya son los ingredientes es la masa de maíz puro un poquito de maseca para que no quede muy duro la manteca el frijol molido y el cilantro y le puso un poquito de chile verdad que estaba moliendo aquí le va a poner un poquito más de de cilantro el cilantro es de aquí usted lo siembra bueno se da rápido el cilantro yo he ido muchos lugares y hay mucho cilantro bueno este cilantro creo yo porque hay uno que tiene más olor porque hay uno que este que es que es este más se crece más alto y no tiene mucho olor y ese es este está muy bien aquí le está poniendo este cilantro que tanto de sal le puso ya le puso la sal porque también para la sala hay que saberlo que no se pase y ya tiene sal el frijol aunque ya no le pone sal entonces la masa y un poquito sí porque si no este luego sale salado no sabe bien y ahorita lo voy a poner aquí en este comal de barro aquí es donde la vez pasada hizo las tortillas ahí cuánto cuántos kilos de masa son cuántos kilos de masa ahí kilo y medio luego para comer el bocol este hacen una salsita no sí bueno puede ser de chile verde chile seco y ya como como guste ahí está ubica venden los bocoles pero éste están caros no un bocol así natural a 10 pesos ya preparado vale más ajá en huejutla hacen unos muy diferentes en huejutla venden unos bocoles muy diferentes a los de aquí tanto yo es que haya la gente también se puede poner que eso también pero ahí dentro de la masa no haya usted dice cuando cuando abrir el bocol si es como los guisados que ya les pueden poner de varias cosas sus hijos sus hijos han visto los vídeos no así que le dice ya te vi mamá y que estás ahí ahora van a ver lo de los bocoles porque vieron el primero el de la canasta ajá el de la canasta y ya sabía ya vio también ahora tiene ese comal ya lo tenía aquel que está al fondo no verdad ese es comal nuevo es nuevo ese y con hambre que traigo vengo ya en tampico no ha comido ajá allá me comí una sopa de mariscos baratos 100 pesos camarón pescado pulpo tiene que ser la ahora sí que ahí tiene que ser la la lumbre no muy no mucho bajito para que no se queme no se queme si no se va a quemar se va a quemar porque hay que saberle no ajá no de hecho hay en tampico hay unos que hacen bocoles pero este pues no saben quedan quemados ajá y pues ahí sí ya no se queda quemado cuantos bocoles le cabran ahí como seis como seis bocoles hoy fui a tampico y hablé con un señor y me dice ah yo veo tus videos dice fíjese que este ajá pues uno anda y ni sabe y si los ven ajá en tampico cuándo fue la última vez que hizo bocoles no se acuerdan o no había hecho sí lo había hecho sí pero yo no recuerdo cuándo ajá bueno no sé este bueno aquí las niñas aprenden desde chicas a hacer tortillas y hacer bocoles ah sí porque yo veo allá en las fondas tan ricas hay muchachos jovencitos que hacen tortillas ya hacen también ajá se aprenden chiquitos sí verdad hay que aprender hay que aprender porque todo sirve lo que se aprende todo sirve si uno no sabe nada no va a poder trabajar en nada a veces se los hacen hasta para lonche ah sí verdad ajá también se puede hacer ajá y usted tenía guardada la manteca ajá sí ahí tengo los tamales están ah también ajá allá la señora sabrosa sí ajá la señora de los femoles usaba manteca inca ajá inca ajá yo nunca ocupado inca no 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 sé por qué lo ocupan será más barata no sé quién sabe es más barata y un cafecito bocoles y un cafecito ajá de salsa ajá ajá ahí entonces dan salsa de esa salsa de chiltepín ajá esa paloma que canta ahí como se llama la que está cantando la paloma porque dice Juan se cagó así me decían a mí cuando era niño Juan se cagó ajá sí otro lo que se quedó al costal lo dice ajá ajá así lo dice ajá quedó al costal y hay otra que cuando yo yo la escuela decía 4x1040 era un pájaro que cantaba algo así ajá 4x1040 ajá 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 por ahí que depende del grosor también ajá bueno si los hace muy gruesos no se cuase muy bien ajá no se cuase bien estos son los delgados ajá delgados ajá y cuando vienen sus hijos les hace bocoles no sí lo llevo ya a Montapé ajá lo llevan de árgana le hacía un tambache ajá no y a veces para tamales ah tamales ok quiches no y y para el camino no también ajá también ajá sí salen sabrosos sí salen sabrosos ajá es diferente y aparte porque es con leña y es con este encomal de barro ajá sí porque no sé por qué pero la gente dice que sale diferente sí diferente igual que la persona que grabé que tiene un trapiche y dice que es diferente el agua de caña en fierro que en palo ajá también me dijo sí ahí lo voy a poner en un platito ajá a ver si no se los come el gatito ajá ja ajá bueno pues lo que quería yo es presentarles a a mis suscriptores este como se hacen los bocoles aquí en el rancho ajá que este pues hay que ver sobre todo que no es igual que en la ciudad porque ya estuvo y aquí es con leña es el comar de barro los ingredientes que inclusive son de aquí ustedes lo siembran el frijol el maíz el cilantro pues todo lo que ustedes lo siembran y es de aquí y ya en la ciudad más difícil conseguir este masa masa de maíz pura maseca y no sabe igual no no la maseca no y se quiebra mucho pura maseca se quiebra mucho las tortillas también igual a también pues aquí el procedimiento va a ser el mismo este va a estar ya pues ya vimos como como preparó la masa y ya está terminando haciendo los cocoles nada más por eso eso va a seguir igual hasta que termine bueno como quiera yo le agradezco que me haya permitido grabar el vídeo aquí en su casa aquí en higuera limón la con la señora damiana y pues ojalá les guste el vídeo y por ahí les invito a que se suscriban a mi canal se llama canal que tienen que inviten a otros y bueno señora damiana pues muchas gracias este por aquí la visitaremos próximamente hasta luego adiós